Hola, en este video les voy a hablar de la histología del corazón, pero antes vamos a hacer un breve repaso de su anatomía. El corazón es una bomba muscular que impulsa unidireccionalmente la sangre a través de un sistema de vasos sanguíneos. Consta de cuatro cavidades, dos aurículas, derecha e izquierda, y dos ventrículos. Estas cavidades están separadas por tabiques. Hay un tabique interventricular y un tabique interauricular. Entre las aurículas y los ventrículos encontramos las válvulas. Las válvulas van a impedir el flujo retrogrado de la sangre. También vamos a encontrar válvulas entre los ventrículos y las arterias por donde sale la sangre del corazón. Entonces, la sangre llega al corazón por las venas cava, superior o inferior, a la aurícula derecha. De ahí es impulsada hacia el ventrículo derecho. Va a salir por la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde la sangre va a ser oxigenada. Vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y va a ser impulsada a todo el organismo a través de la aorta. Si dividiéramos el corazón en dos mitades, en una mitad izquierda y en una mitad derecha, podemos definir dos circuitos. Tenemos el circuito pulmonar y el circuito sistémico. En el circuito pulmonar, la sangre sale del ventrículo derecho del corazón, va hacia los pulmones y vuelve al corazón. El circuito sistémico, la sangre sale del ventrículo izquierdo, recorre las distintas células del cuerpo, los distintos tejidos del cuerpo y vuelve al corazón por la aurícula derecha. Ahora vamos a ver la composición de la pared cardíaca. La pared cardíaca se compone de tres capas o túnicas que tienen sus homólogos a los vasos sanguíneos como vamos a ver en otro video. De afuera hacia adentro tenemos la capa externa o epicardio, la capa media o miocardio y la capa interna o endocardio. En el siguiente esquema del corazón, si hiciéramos un corte a través de esta pared, veríamos las tres capas que mencionamos, el endocardio recubriendo las cavidades cardíacas, las cuatro cavidades cardíacas, el miocardio que como ven es la capa que predomina en la pared y el epicardio. El epicardio a su vez forma parte del pericardio, es la hoja visceral del pericardio. Para entender el pericardio podríamos compararlo con un globo. Si introdujéramos un puño en el globo, la superficie del globo que queda contra el puño sería el epicardio o hoja visceral del pericardio. Por fuera estaría la hoja parietal del pericardio y entre ambas hay una cavidad, la cavidad pericardica. Esta cavidad es virtual, excepto en casos de que hubiera inflamación que se junta al líquido en esta cavidad o que hubiera daño del miocardio o que hubiera daño del miocardio, se puede acumular sangre. Si vemos en esta imagen, lo que se está levantando aquí con el bisturí sería la capa parietal del pericardio. En esta capa asociada podemos encontrar tejido adiposo. El epicardio o capa visceral del pericardio está recubierta por un mesotelio, que es un epitelio simple plano. Por debajo encontramos una capa submesotelial. En esa capa vamos a encontrar tejido conjuntivo, los vasos que llegan a nutrir al corazón, la coronaria y sus ramas. Y vamos a encontrar también nervios del sistema nervioso autónomo y tejido adiposo. En esta imagen vemos un corte a través de la pared del corazón, teñido con hematoxilina y eosina. Esta capa más gruesa es el miocardio y por debajo tenemos el epicardio. En esta región vemos un corte transversal de una rama de la arteria coronaria. Aumento, si viéramos a mayor aumento la superficie del epicardio, veríamos que está recubierta por un epitelio simple plano o mesotelio. Por debajo, tejido conjuntivo laxo. También podemos observar tejido adiposo. Si viéramos a mayor aumento esta región, veríamos distintos cortes de vasos sanguíneos que vienen a nutrir a la pared del corazón. Y cortes de nervio. El miocardio o capa media del corazón está formada por tejido muscular estriado cardíaco. Como vemos en esta imagen, el espesor del miocardio es mayor en los ventrículos que en las aurículas. Si hiciéramos un corte a esta altura, podríamos ver en el ventrículo izquierdo, la capa de miocardio tiene mayor espesor que en el ventrículo derecho. Y esto se debe a que la sangre que es impulsada por el ventrículo izquierdo va a ir a la circulación sistémica. Necesita más presión, más fuerza de contracción que en el ventrículo derecho que va a la circulación pulmonar. Podemos distinguir dos tipos de miocardio en esta capa. Un miocardio contractil y otro de conducción. Vamos a empezar describiendo el miocardio contractil. Las células de miocardio contractil son cilíndricas y ramificadas. Presentan un núcleo central. Abundantes mitocondrias. Son estriadas. Y esa estriación se debe a la disposición de las miofibrillas. Filamentos de actina y miocina que van a permitir la contracción de las células. Presenta discos intercalares en las zonas de unión de una célula con la otra. En este caso, llamamos fibra muscular no a la célula, sino al conjunto de células que están unidas por estos discos intercalares. Podemos observar en estas imágenes de microscopía óptica un corte longitudinal de miocardio. En donde se señalan con azul los sitios de unión entre una célula y otra. A estos sitios también se les llama trazos escaleriformes. Vemos el núcleo central y que las células se bifurcan. Tenemos también un corte transversal de las células de miocardio, donde se observa el núcleo central. En la imagen de la derecha, que está a más aumento, podemos observar una célula que se bifurca y los trazos escaleriformes. Con este esquema vamos a analizar la ultraestructura del músculo cardíaco. Vemos parte de una célula cortada transversalmente en esta región. El núcleo central rodeado de miofibrillas. En verde se representan las mitocondrias, que son muy abundantes en el músculo cardíaco. Es un músculo muy activo, que necesita mucha energía. En celeste está representada la membrana plasmática o sarcolema. Esta membrana plasmática va a ingresar en la célula formando los túbulos T. También vemos el retículo sarcoplásmico, retículo endoplásmico liso, muy importante en el almacenamiento de calcio, el calcio que va a ser necesario para la contracción muscular, que se asocia a los túbulos T. Si hiciéramos un corte a esta altura, observaríamos estas estructuras llamadas diadas. Las diadas están formadas por un componente del túbulo T, esa membrana plasmática que ingresa a la célula, y el retículo endoplásmico asociado a ella. Vemos también en esta imagen gránulos de glucógeno. Los gránulos de glucógeno son una fuente importante de energía para estas células. Aquí podemos observar dos imágenes de microscopía electrónica, una de un corte transversal de un miocito a la izquierda, y de un corte longitudinal a la derecha. En la imagen de la izquierda, que tiene mucho aumento, vemos la disposición regular de los miofilamentos. También podemos observar que hay muchas mitocondrias, característicos de este tipo de células. En la imagen de la derecha, vemos los sarcómeros, y vemos estas zonas electrondensas más gruesas correspondientes a los discos intercalares. En este esquema de una célula de músculo cordíaco, podemos observar con más detalle cómo es la estructura de los discos intercalares. Estos discos intercalares tienen un componente longitudinal, que corre paralelo al eje mayor de la célula, y un componente transversal. Vamos a encontrar uniones celulares diferentes en ambos componentes. En el componente transversal, vamos a encontrar fascia adrens, que son uniones que van a asociar los filamentos de actina, el componente contractil del citoesqueleto, y las membranas de ambas células. También vamos a encontrar ahí desmosomas o mácula adrens, que son uniones muy importantes a resistir la atracción mecánica que ocurre al contraerse las células. En el componente longitudinal, que está representado aquí, vamos a encontrar uniones comunicantes. Las uniones comunicantes forman poros por donde pasan pequeñas moléculas y iones. Esta continuidad en el citoplasma va a permitir que el impulso eléctrico pase de una célula siguiente de la fibra muscular. Por lo tanto, podemos decir que el miocardio contractil se comporta como un sincicio funcional. En esta imagen de microscopía electrónica, vemos esta unión entre dos células de miocardio. Aquí se distingue claramente el componente transversal y longitudinal de esta unión. Y vemos a mayor aumento la fascia adrens, que une el componente contractil del citoesqueleto. Y en esta otra región vemos la mácula adrens o desmosoma. El miocardio de conducción. Algunas de estas fibras van a estar especializadas en la generación y transmisión del impulso que lleve a la contracción de las aurículas y los ventrículos. El miocardio de conducción lo encontramos en estas estructuras llamadas nódulos o nodos. O hay un nodo sinoauricular o sinusal llamado también marcapasos cardíaco porque es donde se genera el impulso. Este impulso es independiente del sistema nervioso y es transmitido por los haces internodales al nódulo aurículo-ventricular. Desde el nódulo aurículo-ventricular el impulso va a continuar por el haz de Gis y sus ramas derecha e izquierda. Estas se van a ramificar en la pared cardíaca en las llamadas fibras de Purkinje. De esta forma, el impulso generado en el nodo sinusal va a provocar la contracción del miocardio de las aurículas. Este impulso, sin embargo, solamente va a ser transmitido a los ventrículos a través de las de Gis. De ahí, por las ramas laterales, va a provocar la contracción del miocardio-ventricular. Las células del miocardio de conducción en imágenes de microscopía óptica aparecen más grandes y pálidas que las células del miocardio de contracción. Si observamos un preparado de miocardio teñido con hematoxilina fosfotústica este a menor aumento que el de la izquierda vemos con un contraste mayor la diferencia en tensión entre el miocardio de conducción y de contracción. Las células del miocardio de conducción al tener menos fibrillas se tiñan menos además poseen mucho más glucógeno el glucógeno en estas preparaciones se pierde y eso genera un aspecto pálido de las células. En esta imagen de microscopía óptica de la pared cardíaca podemos observar los dos tipos de miocardio el miocardio contractil también llamado miocardio inespecífico y el miocardio de conducción o miocardio específico. Si vemos estas células a mayor aumento podemos distinguir en el miocardio específico o de conducción que las células son más grandes tienen menos miofibrillas y estas miofibrillas van a localizarse principalmente en la periferia de la célula. La tensión empleada para obtener esta imagen permite ver en azul el miocardio inespecífico y específico. Las células del miocardio específico de conducción se ven grandes y pálidas. Si observamos estas células con microscopía electrónica podemos distinguir que tienen muchas mitocondrias y que presentan menos miofilamentos los miofilamentos son escasos. Si observamos a mayor aumento una región de unión entre dos células podemos ver zonas donde las membranas plasmáticas de ambas células están bien pegaditas unas con otras en esas zonas encontramos las uniones nexo o comunicantes y también desmosomas. Estas células por tanto presentan mayor cantidad de uniones comunicantes que las células contractiles. En el miocardio también encontramos células secretoras llamadas células neoendocrinas. En esta imagen de microscopía electrónica podemos ver una de ellas aquí está el núcleo y vemos en el citoplasma gránulos electrondensos donde almacenan polipéptidos. Uno de ellos es el polipéptido natriurético atrial. Este péptido tiene un gran poder diurético y es secretado por ejemplo en casos de hipertensión o aumento del volumen sanguíneo. La capa más interna de la pared cardíaca o endocardio está formada por un endotelio un epitelio simple plano que reviste la superficie y tejido conjuntivo. En este tejido conjuntivo que vemos en esta imagen de microscopía óptica podemos distinguir una zona por debajo del endotelio llamada capa subendotelial que presenta tejido conjuntivo un poco más denso y células de músculo liso. En la región profunda del endocardio está la capa subendocárdica. Esta se constituye por tejido conjuntivo laxo que tiene continuidad con el tejido conjuntivo que se encuentra entre las células de miocardio. Va a ser en esta capa donde encontremos el miocardio de conducción. En esta otra imagen observamos un corte a través de la pared del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Si observamos a mayor aumento el endocardio vamos a ver el endotelio por debajo la capa subendotelial y la capa subendocárdica donde encontramos las fibras de Purkinje. El corazón además presenta un esqueleto fibroso. Este esqueleto fibroso está compuesto por tejido conjuntivo fibroelástico. Lo vamos a encontrar entre las aurículas y los ventrículos. Es el esqueleto fibroso el responsable de que el impulso nervioso no pase directamente del miocardio de las aurículas al miocardio de los ventrículos. Este tejido conjuntivo genera una barrera al impulso nervioso. Si hacemos un corte a la altura de las válvulas podemos observar el esqueleto fibroso como anillos que rodean las válvulas auriculoventriculares y las válvulas que conectan los ventrículos con las arterias estos anillos están conectados entre sí por los trígonos compuestos también por tejido conjuntivo denso fibroso. A estos anillos fibrosos se van a unir las válvulas que forman las válvulas cardíacas y van a ser sitios de anclajes del miocardio. Las válvulas cardíacas son proyecciones del endocardio. Si vemos en un preparado histológico una de estas válvulas vamos a observar que están recubiertas por ambas caras por endotelio. Se componen de tejido conjuntivo que va a variar a lo largo de su espesor presentan una región esponjosa rica en fibras elásticas una región interna fibrosa que es la continuación del esqueleto fibroso del corazón y una región ventricular que va a dar hacia el ventrículo y de donde se proyectan las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas conectan la valva con los músculos papilares tienen un eje de tejido conjuntivo y están rodeadas de endotelio. Para finalizar quería comentarles sobre la regulación de la contracción cardíaca. Como vimos la generación del impulso que va a provocar la contracción cardíaca se origina en el marcapaso cardíaco. Sin embargo la frecuencia de contracción como la fuerza de contracción del miocardio es regulada por el sistema nervioso vegetativo simpático y parasimpático. A su vez hay una regulación hormonal dependiente de hormonas secretadas por la médula suprarrenal. Así terminamos un resumen de los conceptos principales de la histología del corazón. Como bibliografía les recomiendo estos tres libros. Pueden usar cualquiera de los tres.